hola a todos y a todas seguimos con los dulcitos así sencillitos para el fin del ramadán hoy vamos a hacer unas bolitas de nieve de bull de neige que vamos a necesitar una naranja la rape cascara de naranja uno dos tres cucharadas de mantequilla 100 gramos mantequilla está sin sal dos huevos un vaso sin rellenar de azúcar el mismo tamaño de aceite después vamos a necesitar coco rayado y mermelada y un poco de agua de azahar y levadura y una pesquita de sal vamos a necesitar el agua de coco y el confeccir para que nos fuimos de agua de azahar y aquí el agua de arena aquí tengo 800 gramos pero no va entrar 200 gramos vamos a hacer un poco de brillo el azúcar si quieres echar más nosotros no queremos mucho la mantequilla tiene que estar en el calor de la cocina que como se dice no muy fría temperatura ambiente exacto la mantequilla aquí el agua de dulcita y el agua ucicia el agua de dulcita el agua de dulce y el agua de dulce con cola cow, que tiene la cola cow. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto poco a poco. Vamos a hacer esto, mamá. ¿Poco a poco? Sí. Me gusta mancharme, no. Me gusta. ¿iza que no hay un cite? Se lo hagan unicum. Quien es un principal. Aquí la cola, ¿le dice? 就可以. y ya le diré la tajina con sí, un poquito si, muy bien ahora le damos la levadura poco a poco la harina la mucha gente en la comida algunas de ellas ya le diré la comida se saca la comida la comida se saca la comida un plato que le tome y ahora le dices que estábola a la comida para gastar Ahora vamos a seguir con la harina hasta que tenemos una masa homogénea y luego os enseño cómo queda la textura Esa es la textura que tiene que quedar lisa y la podemos manejar como queremos. Ahora vamos a hacer el mismo tamaño y lo metemos al horno y cuando se cocina ya os enseño cómo lo hacemos. Así está bien en el forno. Ahora vamos a enseñar cómo vamos a enseñar el forno y vamos a enseñar el forno y vamos a enseñar el forno. Ya lo hemos sacado del horno tienen que estar blanquitos así están cosidos. Ahora vamos a enseñar el confinio. Ahora vamos a enseñar el forno y vamos a enseñar el forno. Primero lo mezclamos así, lo juntamos con mermelada y cuando se enfrían lo echamos en la mermelada que yo caliente con azahar y luego en coco. Vamos a enseñar el forno acá y luego lo vas a enseñar el para dar e luego de secundar el forno. Ahora la mezcla de las manos. le damos a la mezcla de la mezcla. y ahora la mezcla de mezcla de las manos. Y esta es la finalidad de las neves, aquí tenemos las bolitas de nieve, las bolas de neige, están muy ricas, están muy suave, todavía están calientes y siguenos. y la verdadera que se va a hacer un rote 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 rote. El pecho que se va a dar en el fondo. Como les diré, les bebés tienen un poco de la vida. Si te gusta nuestro video, dale like. Y te agradezco mucho. Y te damos en el canal. Y te damos en el like. Si te gusta nuestros videos, dale like y suscríbete al canal. Y agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete!